El vicepresidente rinde el informe semanal a los mandantes. Manaví más conectado. Inauguración de 26 infocentros y 3 mega infocentros para acceder a internet en poblaciones rurales y urbanas. Empresarios privados invertirán mil millones de dólares para incrementar la producción en nueve campos petroleros. El plan Ilumina tu Barrio, un programa para mejorar los niveles de seguridad y estimular el buen uso de los espacios públicos. Este sábado 9 de abril en el enlace ciudadano número 470 por Gama TV a partir de las 10 horas.